Campus es una empresa creada por santandereanos que vieron la necesidad de capacitar a los jóvenes para suplir la demanda de programadores de sistemas. Campus es el primer y más grande centro de entrenamiento de programadores para jóvenes entre los 17 y 25 años de Colombia. Invitaciones a aquellos jóvenes desde los 17 años que quieran desarrollar habilidades que el mundo hoy necesita en el mundo digital para que se formen con nosotros. El objetivo de nosotros es formar a los 17 años en habilidades que el mundo hoy paga muy bien para que a los 18 tengan un empleo de calidad y a los 25 estos jóvenes sean los futuros emprendedores de nuestro país. A la fecha hay 400 jóvenes preparándose para asumir el reto de convertirse en programadores. Gracias al apoyo de empresarios internacionales se otorgarán 100 becas más sin ningún costo. Campus va a ser en una de las zonas francas más importantes y más grandes del país que es la zona franca de Bucaramanga, la zona franca de Santander. Para eso tenemos unas rutas para ayudar a los jóvenes. Los jóvenes que están interesados tienen que entrar a nuestra página, tienen que estar a nuestro link Campus de Developers y inscribirse. Ahí empieza un proceso donde van a estar 15 días en un proceso de ingreso y si una vez terminen este ingreso van a pasar al centro de entrenamiento. La convocatoria está dirigida para aquellos jóvenes después de que terminen su secundaria y es claro que no se consumen programadores y por eso queremos formarlo. Hoy en Latinoamérica se requieren más de 3 millones de programadores. ¿Y qué estamos buscando con esto? Queremos con este campus formar y crear un nuevo estrato social digital en la ciudad y que ese estrato social tenga ingresos mensuales superiores a los 2 mil dólares y que este ingreso impacte principalmente un 80% a la base de la pirámide poblacional, estratos 1, 2 y 3. Y de esta forma garantizar que en tan solo 5 años le podamos cambiar la vía a esta generación. Según el alto ejecutivo de Campus, la inversión en la ciudad será más de un millón de dólares mensuales, lo que significa una reactivación en muchos campos de la economía.